¡Felicidades! ¿En el banco estaba la clave, el ingreso de Quintero fue fundamental para Jardín? Sí, el ingreso de Quintero y Galván, bueno, está en el banco, tiene la misma posibilidad como que juega, bueno, acá se dio, se entró y se lo pudo dar, ¿no? Ahora, vino y planteó un partido muy peludo a la mitad de la cancha, diría que ahí estaba la clave. Ahí estaba la clave, y bueno, como les dije anteriormente, sabemos que Júberes tiene un programa de equipo, Galván es el puntero de la zona nuestra, y bueno, nosotros también tenemos el nuestro, y sabemos que tenemos un buen plantel, por ahí los chinos se nos vienen dando las cosas, pero bueno, ahí quedó clamado, ¿no? Bueno, creo que motiva, y da otro ánimo como para pensar en los próximos departos. Claro, ojalá, ojalá que sea el despegue, como lo dijiste, en el partido pasado, por ahí, por uno de los motivos que no se dan las cosas, la entrega que tienen estos muchachos todos los domingos, eh, 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 excelente nuestro, eh, bueno, son partidos, hay que jugarles, por ahí, si no se te dan el arco, y por ahí lo sufríen, el arco nuestro. Gracias, gracias. Ah, gracias. Bueno, dejamos... breve.